Si en algún momento de mi vida he dicho una verdad Es a través de esta canción Gracias Jesús No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustias que Dios no la sane Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas mi hermano Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a quien te agobian Él las llevará Y dijo vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré descansar No sé cuál sea tu problema No sé cuál sea tu dificultad Pero esta canción te dice Que no hay nada que Dios no pueda lograr Gracias Señor Porque mi enfermedad Tú la sanas Y mi carga es más ligera Porque Tú la llevaste en la cruz No hay problema muy grande que Dios no resuelva No hay montaña muy alta que Dios no la mueva No hay tormenta muy negra que Dios no la calme No hay dolor ni angustia que Dios no la hace Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros También tus cargas, mi hermano, Él las llevará Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará Y dijo, vengan a mí los trabajados y cansados Que yo los haré desplazados Las cargas que a ti te agobian, Él las llevará ¡Gracias!